Top TV llegó al evento social más esperado por Carlos Deportistas. Se forzaron durante todo el año para ganar premios, plata y oro. Vení. Este es el momento más esperado por nosotros. Esta es la novena edición. Hoy se premia y se reconoce a los deportistas más destacados de cada disciplina. Es el día a día, el trabajo de siempre, el trabajo de los entrenadores, el trabajo de los chicos, el frío, el calor, el esfuerzo. Y llega este momento que es el momento que hay que festejar. Todos quieren ser primero, todos quieren ganar. Todo lindo, muy emocionante aparte, porque ya está nominada, entonces bueno, un poco de nervios también. Todo lleva al deporte, todos los días un poco, así que bueno, espero que sea lo mejor. No fue bien y en Rosario vamos segundo, así que tenemos chance todavía. Tengo fe todavía, tengo fe. Fue una linda sorpresa. Pasamos mucho tiempo acá con los amigos, así que un montón de cosas. Son ternados, pero son todos buenos. Todos ganados. Todo el equipo. La verdad que se esforzaron bastante, les fue muy bien en los torneos a todas. ¿Cómo se cuida una gimnasta deportiva? Tenemos una dieta que es para mantener el estado. No salir tanto de noche. Sí, también. Puede ser. ¿Dejaron de salir un poquito para ganar estos premios? Pues no sé, tanto no, pero bueno, todos acá se esfuerzan mucho y pelean por la camiseta. Fue difícil este año, con el colegio y todo, pero bien. Y cuesta entre ocho y nueve horas por día. Y dejar tantas cosas de lado que, bueno, bueno, uno elige lo que quiere hacer. Ya hace varios años que Leo ganaba el de plata, pero hasta ahora nunca se había dado el de oro, así que imagínate. ¿Y a Rosario y Her lo esperan con el premio para cuando vuelva? La verdad que sí. ¿Cómo definís la pasión por Her? Única, irreemplazable y más grande que todas.